¿Os canta un tango? Sí. Bueno, tango es lo que tú quieras. Tango es lo que tú quieras, da igual. Lo que te salga, lo que le canta a tu mujer, a tu niña, lo que tú veas. ¿A tu mujer? Ya ves, el día no amanece, por la cogo y en ella, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Oh, canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor, cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Y ya ves que a mí, a buenos aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste el día en que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Oh, 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 canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. ¡Bom! ¡Guau! ¡Thank you! ¡Joder! ¡Tangazo! ¡Tangazo! ¡Gracias!